Estaba escuchando los audios que distribuyó Tomás Méndez de Carlos Melconian porque saben que estoy armando un video de este tema y descubrí que hay dos conversaciones presuntamente diferentes pero que se repiten por casi 15 segundos la misma frase tanto de la mujer que se escucha como de Carlos Melconian. Escuchen los audios. Acá arranca y se escucha exactamente cuál es la frase que se repite en los dos audios que supuestamente son diferentes. Escuchen. No, esta semana no porque no. No, esta semana no porque no. No, no, la semana que viene. Me dijo algún día. No, no, la semana que viene. Me dijo algún día. Acá presten atención porque es donde está la diferencia. Me dijo algún día. Averiada. Nuevo. Sí, qué pedo. Me dijo algún día. Bueno, me fijo la semana que viene. Ella sigue. Bueno, me fijo la semana que viene. Y en el otro audio, que también está ralentizado, cabe destacar para que se diferencie el otro, pero es exactamente lo mismo. Él le dice. Aparte, ¿qué haces? No, no, la semana que viene. Me dijo algún día. Averiada. Nuevo. Sí, qué pedo. ¿Y cuánto te pensás? Van pasando, van pasando el tiempo. Pero vos tú mares con un tiburón porque le siento el olor. Sí, no, no, la semana que viene. ¿Qué te hace más? Me dijo algún día. Bueno, me dijo la semana que viene. ¿Y qué pedí turno? Con él. Bueno, pero ¿cuándo me decís? Así me... Esto evidencia que agarraron un montón de audios, los cortaron y los descontextualizaron para que diga diferentes cosas y se pensaron que no nos íbamos a dar cuenta. Pero bueno. ¿Qué te hace más? 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 Gracias.